Gracias amigo, buenos días para ti, igualmente buenos días para usted que nos acompaña a esta hora, que tenga un excelente jueves. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. El frente frío número 47 se extenderá sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional y eso provoca descenso de temperaturas y hasta lluvias. También ocasiona evento de norte a lo largo del litoral del Golfo de México y muchísimo viento sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central del país. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene la onda de calor en el noroeste, occidente y sur del país. Los detalles para Puebla, capital, empezamos el mes con una temperatura que baja y con mucho viento, aunque sí hay que decir que de cualquier forma se va a sentir calor por la tarde. Hoy la máxima será de unos 25 grados, cielo parcialmente nublado y viento que va a soplar de los 24 a los 49 kilómetros por hora. Esperamos condiciones similares para el día de mañana viernes y para el sábado la máxima podría subir un poquito, pero sí le adelanto que para la próxima semana se estima que vienen condiciones algo inestables. Para la capital del país, hoy la máxima será de 25 grados con mucho viento, rachas hasta de 66 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia y es alta. Mañana viernes en la capital del país condiciones similares e igualmente para el sábado la máxima va a subir un poquito. Por hoy a cuidarnos sobre todo del tema del viento. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un excelente día. Continuamos con más.